¡Somos los reyes de Europa! ¡Somos los reyes de Europa! la entrada de Mallorca vamos a por los tres puntos a mantener el liderado vamos a sacar la entrada y vámonos para adentro para adentro a ver a ver las novedades cómo va el vídeo marcador vamos arrancamos ya estamos en el interior del estadio amigos bienvenidos otra vez a mi canal Ya lo sabes, si te gusta Suscribe, dale me gusta Activa las notificaciones Si te gusta Mi canal, mi trabajo ¿Qué pasa aquí en el estadio? Oh no Cosas nuevas Ahí, ahí ¿Cómo está tampando el hipogeo, amigos? ¿Hay evento? Mira, mira, mira ¿Habrá el primer evento aquí en el estadio Santiago Bernadero? Sí, señor Cambio, cambio, cambio Cambio Es que no entiendo que el próximo evento Es el 26 de abril ¿No? Locos por el música o algo así Se llamaba O será otra cosa que yo no me lo sé Porque no voy a mirar ahora a buscar No es importante, pero Algo es Algo es porque se ve que se está cambiando cosas aquí Algo es Ponerlo bien, chicos Sí, señor Algo será algún evento No sé Tengo una escalera Por aquí otra Otro como escenario Algo Veremos ¿Qué será? La verdad que ahora mismo no sé Tampoco voy a mirar en internet Hoy tenemos partido Partido importante En Mallorca Ya sabemos que Es un partido complicado Es un partido complicado Que Estos equipos nos dan mucha guerra Pero hay que ganarlo Me da igual El resultado Hay que ganar Los tres puntos A seguir Mantener el liderado Amigos Mañana Tendré otro vídeo Pero Del Del tifo Making of tifo Amigos Del tifo Que Hemos presentado En el partido Ante Manchester City La cubierta Está cerrada Y hoy Si No hago Mucha historia Por ahí Haré El directo Como lo sé antes Reaccionamos juntos Desde casa El partido Comentándolo con vosotros En directo Charlando Y A ver Que pasará Pero Vamos a ganar Los tres puntos Si o si Estoy mirando A ver si ha arreglado El brillo De las esquinas Pues parece que algo Si No en totalidad Pero Algo Si Algo Si No lo sé A ver si Se acaba una vez También con el Video marcador 360 Si te has perdido El último vídeo Tenéis que verlo Amigos Es un vídeo Muy interesante Para Vosotros Algunas Algunas Cosas Aquí del Estadio Carnaveo Algunos Rincones Que Nunca se ha visto Así que Ahí lo tenéis En YouTube Si queréis verlo Eso es claro Sigue con los trabajos A los monitorios A los Estas Son De la Lateral Este Como así parece No No está No está Pero Algo será pero no lo miraré por mi curiosidad la verdad que no sé, no estoy informando en este tema que pasará aquí en el Bernadero como he dicho, el primer re-evento que los había ido eran 26 pero no lo sé, habrá alguno antes, no tengo idea las varanías del tercer habitado siguen ahí no han cambiado nada en el fondo sur y tampoco en el fondo norte se cambiará en el próximo futuro, ¿no? sí, señor quiero ver el video marcador ya ha encendido, amigos quiero verlo encendido en los partidos porque seguro será algo brutal, espectacular será algo histórico quiero verlo mucho, mucho no se ha arreglado de los brillos del brillo del video marcador mucho, mucho no se ha arreglado imagínate cuando estará encendido para ver ahí los jugadores yo que sé, imágenes y madre mía sería, vamos, algo sería algo histórico ya y las pantallas que dan la grada uy, qué bonito después del partido contra Mallorca ya tenemos el enfrentamiento contra el Manchester y Manchester un partido muy complicado pero no imposible imposible porque nuestro Madrid dado muchas veces la vuelta resultado y hemos ganado sin campos rivales así que no sería nada imposible para ganar en Manchester City en Inglaterra amigos yo tengo confianza en el equipo y después del Manchester City tenemos el clásico en el Santiago Bernabéu hay que ganarlo porque ya hay un partido muy importante otra final otra final de esta liga que tenemos que ganarla esta liga no tenemos que perderla hay que ganarla sí o sí así que amigos esto es lo que está pasando en el interior del estadio hoy sábado 13 de abril 2024 voy a seguir a dar la vuelta por fuera grabaré un poquito no mucho solo a presentar las imágenes como se presenta hoy el estadio Santiago Bernabéu vamos a por más me he ido un poco antes de salir a esta esquina del fondo norte con aterrarlo o este para ver un poquito mejor este escenario yo que sé lo que es estas escaleras como he dicho no sé qué evento será y aquí y aquí asientos sí señor asientos no no sé veremos veremos la verdad que no lo sé qué bonita es imagen desde aquí también esta esquina amigos y ahora sí vamos en esta zona ya no puedo bajar como sea por ahí por donde bajaba antes por la torre B de Benningham se trabaja amigos se trabaja y sí tengo razón el próximo evento es el día 26 pero se está preparando como sea luego seguro lo guarda y para tenerlo preparado para tener las cosas preparadas como sería el primer evento por eso así que no voy a ver nada por aquí estoy bajando por la escalera he salido del tour amigos fondo sur la vida de Concha Espina torre A de Ancelotti 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 hoy hay que ganar tour de Ancelotti no voy a tardar mucho en el exterior porque tampoco hay muchas cosas lateral este amigo es que el padre y Damián vamos allá plaza sagrados corazones por aquí ya se puede pasar ha reducido aquí la valla está más al interior hacia el estadio siguen trabajos trabajos en la zona del apartamento ya mira sí señor podemos pasar por aquí ahorita la zona verde vea del estadio Santiago Bernabéu cae padre Damián ya se puede pasar por esta zona bonito bonito algo de honor aquí que no va bien esta zona no va bien porque veo que se está desmontando algo no va bien porque se está desmontando algo no cuadra os arreglarla chicos aquí está la zona que si te has perdido el vídeo pues buscalo que lo vas a ver la zona que está en el último vídeo la zona donde todavía hay trabajo de los VIPs fondo norte amigos trabajos y más trabajos como estamos viendo si 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 o veremos como quedará esta calle hay que verla torre de décimo cuarta quiero ya nombrarlo torre de décimo quinta trabajo en la calle Rafael Salgado fondo norte madre mía se acaba esta obra si o no a ver así que amigos desde aquí de la torre de campeones un saludo grande para todos feliz fin de semana voy a ganar a la Madrid hasta la vista baby somos los reyes de Europa somos los reyes de Europa